¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Eddie Y yo soy Brian Y el día de hoy vamos a hacer un intercambio navideño ¿Secreto? ¿Cómo se llamaba? El amigo secreto menso Y es que es navidad Y aunque no haya chimenea Mucho amor queda Y ya casi es navidad Estamos a una semana exactamente de que sea Y pues siempre acostumbramos Bueno no siempre pero esta vez acostumbramos a hacer Un intercambio entre nosotros Pero esta vez fue muy diferente Porque previamente hicimos papelitos Con todos los miembros del squad Y nadie dijo quien era su amigo secreto Hoy los vamos a entregar Intercambio de regalos Chequense la barba de este crack Ya me esta gustando Todos me dicen que me veo bien ¿Quién? Mi mamá Tu mamá dijo que no me vea bien Bueno Es que tú si no te ves bien Soy feo a mucha honra Esperen ese video próximamente La competencia se esta poniendo muy ardua Nadie quiere perder Nadie quiere perder entre los tres Se va a poner interesante Intercambio de regalos Cada quien trajo tres regalos para la persona que le tocó creo Eran tres ¿No los trajiste uno? Todo el tiempo dijimos Ah no es cierto así ¿Verdad que te engañe? Yo digo que empiece a quien se le ocurrió esto Si Cheo ¿A ti? A mi se me ocurrió Si Tienes que darle el regalo a la persona Y decirle por qué le regalas eso Que sea de menos a más O de más A mi me da igual Venga Cheo Este es un regalo para esa persona Porque esa persona próximamente va a dejar su bonita muleta Se quiere ganar a la cuñada Esperando que si se lo regala no se caiga Buena vibra para que pise firme Gracias Que bonito ¿Se lo puede abrir? Si obviamente Si están muy altas Porque soy un niño El siguiente regalo es porque Se está volviendo salvaje Yo sé que es una niña que le gusta mucho maquillarse Es lo que más le emociona Mírenla Hay como un payasita Hola payasito El circo se fue sin ti Es un kit navideño Que tiene el hula bronzer Rimmel Un primer y una para las cejas Maquillaje básicamente Ay ahora ya entendí Este último regalo es porque yo sé cuál es una de las películas favoritas de Jess Y aparte es que le gusta mucho comer Entonces Ibas bien Cheo, ibas bien Bueno lo intentamos Es una varita de Harry Potter De chocolate De chocolate Amo Soy muy fan de Harry Potter Si, super si Un abrazo ¿No? ¿Qué se quieren? Ay siempre nos hemos querido ¿Qué se quieren? Ahora voy yo ¿No? Si Este es un regalo para una persona que es muy trabajadora Si soy ¿Quién? ¿Yo? Que le gusta Star Wars Ah soy yo Y nada Tiene una notita A ver Siento que una navidad sin juguetes no se siente como navidad Te amo aunque no lo diga muy seguido hermano siempre estaré para ti No lo olvides Feliz casi navidad Abrelo ya Harry A ver a ver Gracias Jess Este te lo doy porque últimamente has usado muchas prendas de este estilo Una suave de la escabeche store Para el perro frío Uy está fresquita eh Uy si está muy bueno Está muy caliente Me encantó Ya sé que me voy a poner en navidad No bien Intercambio de regalos Oye Steph espero que te guste porque le complican mis ahorros Tampoco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida Ay beso de hermano Feliz cumpleaños ¿Qué pasó master? ¿Qué pasó master? Para que huelas a papi chulo Porque hueles a vago Huele muy raro Esto se ve que está costoso eh Wow Una como mochila Wow Jess ¿De dónde sacas tanto dinero? ¿Acaso haces campañas con Shea? Wow Es igual como a Santa Claus ¿No? Es la más reciente de la marca eh Bueno ¿Quién va? Pues voy yo A mí me tocó alguien que yo admiro mucho Este... No, que no eres tú ¿Por qué me persigue la desgracia? Que creo que nos inspira mucho a seguir divirtiéndonos haciendo los videos Ya sabemos quién es Toma la cámara Voy a comenzar por lo pequeñito Ok Ay como si ya saben que es Evie Pues mira quién más es chistoso Espero que te gusten Oh Vamos a ver ¿La nueva? Sí No Y no las tengo eh La vieja confiable Si no saben que regaló a Lady regálenle Funkos Eso siempre me va a hacer feliz La vieja confiable Estos los pensé también porque siento que tu rota cueva está muy cool Pero le hace falta algo Nada más que se lo critica Yo no digo que tu puerto está feo Ostras Y el otro me gustó todavía más Ay se ve fresco Y aparte es color menta del fondo como su camioneta Ah claro Y como la Yuzi Yo dije que la pongas en tu camioneta Así pegado Bueno ahora regálame el puerto que es lo que más cuesta Eso se vende por separado No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada así que no cuesta Toma espero que te guste Oh es un Hot Toys Se sacó la pasta aquí el Brian Oh le da algo como un nudo bico Nooo Ostras Es una figura de Spiderman del juego de Miles Morales Que tiene rayitos Disponible solamente en Playstation 5 No nos pagaron por eso Está bien chido este Bueno ya aquí acabo el video voy a ponerlo a mi casa Feliz navidad Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito A mi me tocó una persona que es hombre Bueno Soy Ay si soy Ay canijo Es de mis mejores amigos Y tiene barba Claramente Armando no es porque él no tiene Dije es de mis mejores amigos y Armando es mi mejor amigo Revivió viste Y muriste Pero sobreviví Vamos a empezar Obviamente es para Eric Este regalo significa que Eric es alguien que últimamente anda muy en el sol Brilla mucho No sé si sabían pero le decimos el sol o Luis Miguel aquí dentro del squad No porque se parezca pero es para molestar Sol de México Gracias A Brian le rompió unos alguna vez entonces dije ¿Por qué no? Venga lobo Que emoción Es lo que más me gusta de la vida, los lentes Ah yo creí que yes Los lentes bro Guiño, guiño No manches Si me gustan, muchas gracias Se ve bien eh ¿Oyeron eso? Si, si ya se lo escuché Ay cari A mi se me hace que esos dos se quieren El que sigue es un regalo que A ver El lobo es alguien que ocupa algo hasta que se lo acaba Cuando algo me gusta lo uso todo el tiempo Hasta lo pesca Ya nos exhibiste Vamos a dárselo para que él lo ve Ay tan perrísimo Mis ángeles No, te la volaste Son mis favoritos ya Los voy a usar siempre Ah no, no Ya supimos quien olía patas la vez del campamento Muchible feo Ya por último Te lo voy a dar con un abrazo Porque esto es más importante que todo lo demás Uy No te hubieras molestado flaco ¿Cómo sabías que quería esto? Ya, sáquelo Un papel de mayo La vida se ha preocupado tanto por mí Turno de Eric Y ya solo quedan Chiu y Armando ¿No? Sin recibir Este regalo es para una persona Muy pero muy vanidosa Que todo el tiempo se está viendo al espejo Armando Y hace poses Armando Él hace mucho ejercicio Entonces creo que le va a funcionar muchísimo Ya dijo él Si es Armando Nunca Hasta la muerte con barba Creo que no le dijeron al lobo Que no era de mentira este intercambio Avistenme Ese regalo va unido con el siguiente Que es crema de fita No, 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 no Bueno, sí Después de que te resuelves en estos días Lo vas a necesitar Oh, bújame Un perfumazo Para guiando buenas zapatas Exacto Es un problema médico Y el último regalo Pero pues deja de tener que abrazar Felicidades Espero que te guste Y también te sirva mucho Oh Ay, se sirven los de esta Bújame Se ve naranja, chavos Ay, perro Deja, voy a correr Y por último Pero no menos importante Chilliwili Esto es para una persona Muy auténtica Que me cae un chío Y bueno Se la voy a dar a chío Pero no vino Espero que no sea chío Ay, gracias Qué rosita Ya empezó bien Creo que vamos bien Es uno de sus princesas favoritas Mira, sale chío Y en Soy no bien Este espero te guste Porque la última vez No lo disfrutaste tanto Pan de feria Ese sí, rompelo, rompelo Así Se siente frío Ay, no Es que la última vez No lo disfrutó Para que Armando vomite Veo un poquito aquí Menos es de otro sabor Ya que me queda decir Y último Espero que no se Y el abrazo Santa Gis Ay, qué incómodo Está sudado Guácalas de perros Sí, 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 sí Es el que le comieron Ay, no Ay, no Ni siquiera está Lo probé rendido Ni siquiera está Ni siquiera está En el helado La caña en plan Enfermizo Primera nariz Muy fresco Tiene aromas afrutados Cardamomo Es bonito La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Terminamos Ya está aquí el Espera, espera, espera Falta un regalo Que yo les tengo a todos Un bebé ¿No? Otra vez Bebé Eddy Es muy de Eddy esta vez Bebé pesado Listo, ya pueden abrirlo Oh Wow Un bamenuco Necesitamos fotos así Siempre queriendo transformar a todos como yo Gracias, tío Te rifaste Y hasta aquí el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado Ojalá que a todos les hayan gustado sus regalos Esto voy a dormir diario Eso es de gente muy cochina Y recuerden que cuando compran su ugly sweater escabeche va a venir obviamente con esta belleza que es el póster oficial del Vlogmas con todos los integrantes del... Link en la descripción Recuerden que vamos a seguir subiendo videos por toda esta temporada, nos encanta el Vlogmas, esperamos que ustedes también Aún faltan muchos días donde vamos a preparar nuestra cena, donde tal vez llegue Santa Claus No sé, se han portado mal, eh No es cierto Sí, nos portamos bien Nos portamos bien Bien, bonito Recuerden que nuestros instagrams se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y nos sigan a todos Y que no se pierdan ningún detalle de lo que subimos en nuestro día a día Yo soy Bryan Descabeche Yo soy Eddie Descabeche Y nosotras somos el Squad Y nos vemos en el siguiente video Chao, compartan la felicidad Te lo juro que sí quería este, ya lo había agregado a mi carrito de compra ¿En serio? Pues quítalo Ya lo tienes Ya lo quiero abrir Las mujeres nos emocionamos con esto Pues yo también con lo mío ¡Gracias! ¡Gracias!